De madrugada desperté, pensando en la noche de ayer Y recordí parte de mi vida, son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñarme en vida Cuantos amores me gané, y cuantos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida Cuantos amigos conocí, y cuantos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me agarras la mano antes de caer Cuantas canciones que canté, y cuantas que lloré Pero sigo cantando porque es mi vida Cuantas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más, mi vida Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me agarras la mano antes de caer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Suscríbete al canal!